Por otra parte, las audiencias de la 159 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se están celebrando en la Ciudad de Panamá desde el 29 de noviembre hasta el 7 de diciembre de este año. El periodista Roberto de Jesús Guerra y el activista José Antonio Madrazo Luna presentaron la situación de Cuba. Un informe de Hablemos Press para Martín Noticias tiene todos los detalles. La audiencia interamericana de derechos humanos celebrada en la Ciudad de Panamá contó con la presencia de Roberto de Jesús Guerra Pérez, director de la agencia de prensa independiente en Cuba Hablemos Press, y José Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial en la Isla. En los documentos expuestos ante los directivos de la Comisión, la representación cubana denunció una vez más las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por su gobierno contra los periodistas independientes y activistas dentro de Cuba. Al principio de septiembre comenzaron a enviarnos mensajes de texto con voz y voz con amenazas de muerte a nuestros teléfonos móviles y fríos. Algunos mensajes decían, sigan publicando fotografías y videos nuestros. Nosotros matamos en silencio. Se me ha amenazado por aplicarme la ley 88 o ley Mordaza, impedir mi movilidad fuera del país si no bajo el perfil de mis actividades que van desde ser facilitadores de entrenamiento y defensores de derechos humanos, participar en un programa de investigación, así como mi participación como miembro del grupo gestor de una concertación política que desde la propia constitución cubana solicita una reforma electoral. El incremento de la represión contra los activistas que han denunciado ante organismos internacionales de derechos humanos, como el caso de Berta Soler y Larisa Diversén, fue especialmente acentuado en esta comisión. Se agudizó aún más la represión contra un grupo que presentamos en la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas el 9 de agosto de este año, este informe sobre la situación del derecho a la libertad de opinión y expresión en Cuba. Entre los reprimidos se encuentran Larisa Diversén de Cuba, Lig, Irene Ayavid de la mesa de diálogo de la juventud cubana, Berta Soler y Leticia Ramos Heredia de las Damas de Blanco. El caso más emblemático en estos últimos meses ha sido contra Cubanex, donde el pasado 23 de septiembre, en una operación que duró más de 10 horas, agentes de la seguridad del Estado allanaron a la organización, y 10 miembros del equipo fueron retenidos, interrogados, se les obligó a desnudarse, todo el equipo de trabajo fue incautado, y se llevaron más de 100 expedientes de clientes a los que ellos apoyaban. No cabe otra cosa que solidarizarse por el hecho de que ustedes están dándole voz, y están rompiendo el silencio en una situación realmente grave y sistemática, como les quedan desnudados. Tomar estas actitudes de venganza, de casi que un ejercicio criminal por parte del Estado, frente a quienes han venido a las instancias internacionales a hacer valer derechos, es una situación que no solo debe preocupar a los defensores y defensores de derechos humanos, sino que debe preocupar a toda la comunidad. Con la ausencia del gobierno cubano en la sala, la audiencia culminó con una propuesta de la parte cubana a los directivos de la comisión, para que visitaran la isla y comprobaran la situación actual de los derechos humanos. Desde Panamá, reportó Weiner Martínez, de Hablemos Press, para Martín Noticias.